Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 10 de Fish You Pond Sky, o por favor, el capítulo 10. Ya sabemos que Pig se doblegó ante la confesión de Morg, aceptó los sentimientos de Morg, va por ahí, va por ahí la cosa cuando Morg le confesó que lo espiaba cuando Pig espiaba a Muang Nam. No sé, no sé, yo la semana pasada, a la gente, hubo mucha gente que se enojó, merece saber por comentarios y por Instagram, de que yo exageré que me parecía un psicópata, la forma de acosar que tuvo hacia Pig, porque se creó un perfil, lo seguía, coartaba con Muang Nam para que todo vaya mal, siempre aparecía cuando estaba con Muang Nam y todo. ¡Honda! ¡Ay, por favor! Yo aclaré la semana pasada que estaba enojado, sí, estaba enojado, estaba sin paciencia y esto me pareció súper psycho, pero, amiga, amigue, cada uno tiene su opinión, su punto de vista, todas las opiniones se aceptan, no hace falta atacar a una persona para dar tu opinión, no ataques, decilo, nada más decir, che, no me gustó esto porque yo lo veo de otra manera, pum, pim, pam, listo. No hace falta decir, ¡ay, qué bueno sabes analizar la serie! ¡Que estás viendo otra cosa! ¡Deja de verla porque no sé qué! Amigo, pensé que te voy a hacer caso, pero chicos, yendo a cosas más divertidas, por fin creé el servidor de Discord. Discord, para que hablemos, estemos a gusto, porque WhatsApp es como muy complicado, chicos, es como... No mucha saturación, Instagram como que mucha saturación, vamos a hablar por Discord. Hablemos por Discord, así que les dejo el link en la descripción si quieren unirse al grupo y nada más, chicos. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué va a pasar, así que vamos con la intro. Ah, sí, antes, esperen, el vecino está, no sé qué mierda está haciendo que está con la moladora ahí que está... Quizás escuche eso, quizás no, voy a ver cómo lo arreglo el audio, así que nada, chicos, vamos con la intro. ¿Sabes cuál fue mi primera impresión sobre ti? ¿Cuál? ¿Cuál, amigo? ¿Cuál? Probablemente te hayas olvidado. ¿De qué? Pero yo nunca lo olvido. ¿Cuál? Ah, ¿qué? ¿En la fotocopiadora? ¿Está en la fotocopiadora? ¡Ojo! ¿Qué está haciendo la fotocopiadora? Ah, se le atacó el papel. ¡Ah, típica escena de que se le atacó el papel! ¡Ah! Amigo, hubieras hecho otra cosa, otro encuentro, no sé, la típica es esa. En todas las novenas lo vi. Bueno, me sirve, me sirve igual. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay, el vecino está con su moladora al odio! ¡Hola, señor de la fotocopiadora! Encantaba de verte aquí. ¿Por qué? De mi otra... ¡Ah, trabaja en la fotocopiadora o están haciendo bullying! Oye, ¿por qué no vas con tus... No puedes... ¡Ah! ¡Lo están usando para ayudarlo! ¡Basuras! ¡Estos basuras! ¡Basuras, basuras! Y lo van a hacer fotocopiar sus cosas. ¡No! Este piso pasa. Y ahora es malo. Bueno, no es malo, pero bueno. Bueno, pobrecito. ¡Basura, pasura! ¡Gracias por ayudar! ¡Ayudar, ayudar! ¡No se está ayudando! ¡Basura! ¡Vos lo estás obligando a hacerlo! ¡Oh! Empezó como empatía. O sea, ¿está bien? Pero después... Te miré siempre desde lejos. ¡Oh! ¡Bien! Que no tenía... Que no tenía... Que yo tenía razón. ¿Puedo agregar mi nombre en tu... ¡Oh! Quiere hacer... ¡Oh! Y encima se deja. O sea, o sea, le van a usarlo para hacer su tarea. ¡No! ¡No! ¡Eso no! Y encima aceptó. ¡Amigo! ¿Por qué aceptaste? ¡Se me hizo un agujero! ¡Te miré todos los días! Pero no tuve valor para no hablar. Tuve que convertirme en otra... Tuve que convertirme en otra persona. Tenía miedo de que averiguaras mis sentimientos. O sea, se convirtió en otra persona haciéndose el perfil del extraño de la facultad o de la facultad cercana o algo así. No me acuerdo el nombre de ese... O sea, yo entiendo. O sea, no justifica, pero me sirve. Ahí lo aceptó. Ah, de ahí empezaron a hablar. Entiendo. ¿Sabes qué? ¿Cada vez que estoy contigo? ¿Qué? ¿Qué sentís? Mi corazón latí muy rápido. Ah, no, este es mi corazón. Sí, este es mi corazón. ¿Y usted? ¿Cómo te sientes cuando estás conmigo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Sí, me siento perfecto. ¡Te amo! Ay, te juro. Estoy súper emocionado. No sé por qué, pero estoy... Arriba. Debe ser porque me desayuné a media docena de facturas. ¿Qué? No sé cómo nos van a salir las cosas. ¿Por qué no sabes? Necesito más tiempo para pensar. No sé. Necesito recopilar información. Necesito pensarlo más. O sea, es como que... Ahora, como lo había visto, miren, miren, miren. Bueno, no sé si van a ver. Voy a poner una fotito por acá, si se ve. Y si no la puse es porque, bueno, me dio pachorra. Pero, ¿cómo hace así? Se muerde los labios como diciendo... Y se va. ¡Oh! Lo está llamando Mork. Aceta, aceta, aceta el tonto. Está súper emocionado el crash. Hola, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! Obvio, quiero esa respuesta por algo que estás llamando, amigo. ¡Oh! Estoy enfrente de tu casa. Hay una serie que me hace acordar. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡A Dark Blue Kiss! ¿Vas a acordar? A Dark Blue Kiss. Miren la hojita. ¿Qué vas a decir, Mork? ¿Qué vas a decir? ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Ay, ya la verdad, estoy súper cómodo tomando mi mata acá. Tranqui, 120, amigo. Ajá. No puedes. ¿No tienes paciencia, amigo? Está bien. No puedo discutir esto. ¡Ah! Y quieras... ¡Amigo! No puedo controlar mi dopamina. No puedo controlar mi felicidad. Que libere mi la dopamina. Sentir que se puede olvidar. ¡Ah! ¡Ah! La dopamina es algo que te mantiene feliz. O te da fuerza. Algo te da porque Belinda cantó sobre eso. Pero... ¡Ah, mío! ¡Ah, mío! O sea... ¡Ay! ¡Ah, me llame! ¡A veces! ¡Vence! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver qué escribió. Los términos de nuestras pruebas de cita. ¡Ah! Lo está poniendo a prueba. Encima, con contrato. O sea, tienen términos y condiciones. A ver qué dice. Tres. No podemos hablar, etiquetar o mencionar algún tipo. De plataforma de redes sociales. ¡Oh! No lo quería hacer público. Yo no hago eso en estos días. ¡Ay! Porque yo ya maduré. Yo ya soy universitario. Cuatro. Podemos cuidarnos el uno a los otros. Pero no a la vista del público. ¡Ah! Bien escondido. No me digas que te has ido porque pasas el tiempo escribiendo. Sí. Él lo escribió todo. Él es un nerd. Y si era un nerd. Bueno. Fue un nerd o es un nerd o no sé. Porque desde que... Desde que hizo... Desde que hizo el cambio de Patito Feo a Cisne. Nunca lo vi estudiando. De este momento. Tú y yo somos. ¿Juntos? ¿Qué son? No seas idiota. Y eres mis sentimientos. ¡Ay! ¡Ay! No he sellado los... No selló el contrato. ¿Cómo lo quieres sellar? ¡Ay! ¡La pedra! ¡Lo besé! ¡Sí! ¡Por mí! ¡Ya! Ya era hora de que se besen. Ya era hora. Ya hay mucho coqueteo y no hacían nada. Capítulo 2, amigo. Estamos en el capítulo 2. Todos los heredos han ensado. Porque ahora estamos oficialmente juntos. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Por qué sonríe? Sustá y encima le dicen. Siempre es el primero en vez de besar. ¡Ah! Puede ser mi turno de besarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás pidiendo besarlo! Nadie está en ca... Nadie está en casa. Nadie está en casa. Sucio. Ven entonces... ¡Ah! 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 Lo agarra de los hombros. Se hace... No, no se acerca. No. Lo agarra del... Del cogote. ¿Está doblando ahí? No. Dijo no. Dijo sí. Y se... Se la menea los labios. ¡Oh! ¡Vinió su hermano! ¡Su hermano! ¡Su hermano! ¡Eh! 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 ¡Neo! ¡Ay! Lo va a esconder. Lo va a esconder. ¿O es su papá? No, es su hermano Neo. Ah, pero... Perdón, Neo. Duin. Neo se llama la vida real. Que recién vi un video de ellos. Vi a alguien. ¡Oh! Lo está escondiendo a ese hermano. No hay nadie. ¡Oh! Se está escondiendo en el baño. ¿Lo cerró? ¡Oh! ¡Está porque en el baño! No sabía dónde esconderme. Amigo, te hubieras ido por la puerta de atrás. Quería salir. Pero escuché que salí a buscar... ¡Oh! Salí a buscar algo de comida. Tenía miedo que me vean. ¿Y por qué entro a la casa? No. A propósito lo hizo. ¡Oh! Quería estar cerca de ti. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Pi ya está! ¡Pi ya está enamorado! ¡Mirá la carita! ¡Ah! No. No es el momento de ser romántico. ¡Oh! ¡Dios! Lo está escuchando. ¡Qué jodido que es hermano, la verdad! ¿Este es tu cepillo de dientes? ¿Tienes dos clips? ¡Ah! Claro. Por el cosito de las nubes. Tengo uno también. ¿Dónde lo obtuviste? ¡Muangna me lo dio! ¡Oh! Ese Dion, ¿qué gana de joder tiene? No puedo escuchar. A propósito lo hace. ¡Mirá la cara de Dion! Está como... Estoy haciendo caca en el papel higiénico. ¿Puedes traerme papel higiénico? Ya he cagado. ¡Ay, por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí estoy colorado. ¡Ay, mira, mira! Lo va a sacar, lo va a sacar. Y baja con... ¡Ah! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Está subiendo su hermano. ¡Oh! ¡Hala, mi úlculis! ¡Oh! ¡Oh! Escóndete, escóndete, escóndete. Ok, 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 ok. ¡Oh! Lo escondió atrás de la ropa sucia. ¡Ale, Lucho! ¡Ay! Estabas haciendo popó. ¿Con qué te limpiaste el trasero, pi? ¿Con qué te limpiaste el culo? Usé la toalla. Debes estar escondiendo algo. ¿Me estás llamando idiota? ¡Oh! Ay, mira, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, pi. Ya se dio cuenta. Digo, eh... Eh, Dune. Neo, le estoy diciendo. ¿Por qué no estás que te la robó? Por supuesto. Si no me hubieras visto desnudo antes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está morg! ¡Se está desnudando! ¡No! ¡No! ¡Se está sacando todo! ¡Oh, enfrente de Mork! No me hagas patearte el trasero. ¡Ay! ¡Ay, le tiene encima de la cabeza de Mork! ¡Está desnudo! Sucio, cochino, cochino. ¡Cochino! ¡Ay, esperá! Se me ve una sombra fea en la cara. A ver. Sí, me hace ver la nariz más grande. Oh, yo estoy... Yo estoy flasheando sobre... Es asqueroso, Dune. ¿Dune salió una vez después de ducharse? ¿Por qué no...? ¡Oh, oh! Hablo en serio, vete. Estoy cerca de tu cama. ¡Oh! Pues... ¿Cómo puedo encontrar una oportunidad como esta? ¡Ah! ¿Qué quieres hacer, Mork? Cochino. ¡Ay! Acaba de entrar. No puedo hacerlo rápido. ¡Vamos, Pi! ¡Ah! ¿A qué...? ¿A qué...? Amigo, no... ¿A qué no quieres obligar a Pi? No me hagas forzar... ¡Eh! No me hagas forzarte Pi y lo tiro a la cama. Por favor, que no siga una escena en la que lo obliga a hacer algo. No. No. Por favor. Por favor. O que no... O que nos den ese pensamiento de que hicieron algo. ¡Oh! ¡Lo digo en serio! ¡Hala! ¡Hala! Solo quiero darte un beso más. ¿Ok? Podemos hacerlo a tiempo. ¿Ok? 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 ¡Está la... ¡Corte! Un beso. Ok. Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso? ¡Ay! ¡Qué lindos labios, Mork! ¡Hala! 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 ¿Qué? ¿Quién entró? ¡Hala! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, lo solté! ¡Ay, no! Es Dium, ¿tan rápido te duchó? ¡Hala, mierda! ¿Por qué lo escondí ahí abajo? ¿Cómo no te das cuenta, Dium? ¡Ay, mirá! Está acostadito arriba de él ¡Oh! Es una ducha económica ¡Oh! Está ahorrando Está sacando raro Normal mi trasero Y Mor que está feliz ahí Abrazado a Dium ¡A Dium! ¡Ay, por favor! Me estoy confundiendo Y va a haber la tele Va a haber tele encima Va a haber tele encima ¿No te vas a duchar? Repugnante Después de lo que hizo Le llama repugnante a él Amigo, bailaste de nuevo Enfrente de tu hermano Eso es demasiado perverso O no sé No, para mí sí Vamos a discutir eso también Banco de energía Banco de energía ¡Ah! Su... Su batería portátil Va a bajar a molestarlo Va a bajar a molestar a su hermano Va a bajar a molestar a su hermano ¡Ah, no! Espera ¿Cómo llegó allí? Oh, estaba haciendo ejercicio Y se cayó acá Ok ¡Ay, le estuvo un latete! ¡Ya le está! ¡Ay, mirá acá! ¡Me está dando un calambre! ¡Hala, miércoles! Deja que te ayude Puedes irte a la cama ¿Podemos cambiar la cama de noche? Hago pis con matante frecuencia ¡Anda! ¡Ay, este! ¡Ay, te juro! ¡Qué jodido que es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Di un latete! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ya tenés que irte! Se duerme rápido Ok 1 de la mañana Sigue despierto ¡Ay! A propós... Él sabe, él sabe Que hay algo ahí Oh, estoy tan furioso Se cortó su dedito en el evento Ah, Metzón ¿El que fue? ¿Fuiste mentiroso? 2 de la mañana Y todavía no duerme No vives a averiguarlo por mí 3 de la mañana Amigo, qué bueno ¿Dormí? ¿A quién estás maldiciendo? 4 de la mañana Yo, pi, qué Se durmió pi Se durmió pi Se durmió pi Se durmió pi Ay, ¿qué le va a hacer para despertarlo? ¿No vas a despertar? Te morderé para que despierte Ay, la tintilla le mordió ¡Oh, Dios! Ay, para que te despiertes Te mordí Ay, ya se durmió, Dium Si se durmió, andate Ay, no, qué miedo Y, ¿no? Qué miedo y me da Oh, ya se fue Ya se pudo ir Ya se pudo ir Buah, a las 4 de la mañana Se está yendo, amigo Medio tarde Ya va a amanecer ¿El colegio qué hora van? A las 7 Asumo, ¿no? Avísame cuando estés en casa Ay, agarraba la mano Súper feliz Este juego me estoy viendo En una sombra ¡Oh, Dios! ¡Lo vio, Dium! ¡Me lo perdí! ¿Qué? Trata con él Me está molestando ¡Oh! Maldito Deja de seguir a mi hermano Nunca Tiene que salga contigo Llegaste muy tarde ¿No tienes modales? ¡Ah! Eres inapropiado Sal de aquí, idiota ¡Oh! Me voy ahora Nos vemos ¡Ah! De ninguna manera Ah, este actúa bien Y Dium El hermano protector ¡Ah! Cuando en el capítulo 7 Lo quería entregar directamente Vete ya, Mork ¿Se enojó, Mork? Se enojó, Mork Llegué a la facultad ¿Dónde estás? No le contesta, Mork No le contesta Ah, sí le contestó Yo también estoy en la facultad ¿De medicina? ¿O de ontología? Oh, los dos se fueron A la universidad De uno ¡Hala! Ahí se cruzaron Ah, ¿están saliendo Un secreto? ¡Fua, amiga! ¿Cómo sabías? Ustedes estaban charlando Lo he visto En muchas novelas De él ¡Ay, yo también, amiga! Yo también lo vi Estaba jugando un juego ¡Uh, mira la cara de Mork! No le gusta esconder Pi Estuve tan feliz Amiga, no estás equivocada Amiga, si están saliendo No estás equivocada Yo sé, yo sé Yo sé Tu cabello está rígido Mucho, mucho spray Debes quitarte de forma Cuando... ¡Qué basura! Se puso fijador Vos también Tu pelo está más duro, Mork ¿Por qué estás parado Sin lavarte las manos? Estoy colorado, chicos No sé por qué Dímelo O lo haré ¡Oh! La gente puede ver No lo hagas La gente se ha ido ¡Ah! Ya lo comprobé ¿Y qué te detiene? Es verdad Solo lávate las manos Y ya Déjame hacerlo por ti ¡Oh! Le voy a lavar las manitas ¡Qué venosa la mano! Debe hacer calor Por eso ¡Ay! Mira cómo se miran ¡Susias! ¡Susias! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Pi ya está enamoradito! ¡Ya está! ¡Pi ya como que... ¡Ya! ¡Cayó! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Ay, por Dios! ¡Qué odio! Algunos bocadillos para comer cuando tengas hambre ¡Ah! ¿Qué son? ¿Gomitas? Tengo algunos bocadillos para ti ¡Ay, todas escondidas! Como si nadie se diera cuenta, amigo Alguien se para enfrente de ese mueble Y ya los ve ¿Por qué me levantaste las cejas? No te conozco ¡Oh! Es mi negocio No puedo dejar que la gente sepa lo nuestro Ok, ok Nadie se va a enterar No voy a decirle a la gente que nos conocemos Muy bien dicho Voy a leer en un momento tranquilo No, no me sigas No me sigas Por supuesto que no lo haré No te voy a seguir, amigo Yo tampoco estoy en el mismo lugar que tu faga ¿Qué están jugando, amigo? Hacelo más divertido ¿Qué estás haciendo? Ah, tomando Ochi Hachi Hachi uva No, lemon Ochi Hachi lemon Ochi Hachi uva Tengo sed Ah, me cago en ellos Están uno al lado del otro Me cago en ellos Amigo Y tropa lo oculta peor No damos cuenta ¿Qué dijo? ¿Cómo besarte? Beber indirectamente Es como si pudiera besarte O sea, digo Pero Beber esto es como si pudiera besarte Indirectamente Amigo Eso es medio Medio raro Y qué sé yo Oh, están Me encanta Me encanta como meten el chivo ¿Viste? Como Esto es algo romántico Pero eso es un chivo, chicos Un chivo metido naturalmente En la historia A mí me encantaba Como lo hacían con la Escolá O la Coca-Cola En Toca del Win Me Creo que era Sí, en Toca del Win Me Oh, se están besando A través de un A través de una botella Ay, si papi Le levanta la ceja Ay, no No doy más con ese Entonces ¿La comida que te compré Es buena? ¿Qué? ¿No están comiendo Frente a frente? No estaba seguro Al principio Podría hacer demasiado calor Para ti Es sabroso Es mejor Que las comidas simples De casa ¡Fuá, mío! ¿Qué? Me ¡Ah! Están hablando Voy a buscar unos tragos Sorpréndeme Y adivina lo que quiero ¡Oh! Una escola Estoy bien Con lo que me compres Mmm Ay, siempre tan Siempre tan bueno ¿Eso cuánto dura En la relación? ¿Seis meses? ¿Un año? ¡Uh! Siéntate, Pi ¿Qué pasó con Dune? ¿Están saliendo Un secreto? ¡Ah! ¿Dónde sacaste eso? ¡Ay! Los dos tienen El consistir prendedor ¡Ah! Y Dune le dio El beso Al frente, amigo ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy tu hermano ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué estás haciendo? Por supuesto que lo eres Entonces ¿Y soy un pervertido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no? ¿Qué? Mira de nuevo ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto es qué? ¡Amigo! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡No! Amigo Todos los amigos de Sorbono Están pisando en la cabeza Amigo ¿Qué te pasa? No Así no es la cosa Espera Hay mucha luz Acá Ahí Amigo Este es besado por todo ¿Viste? Y él Y él lo dice que no Y él se deja ¿Ok? ¿Ok? O sea O sea ¿Qué? Amigo Explícate mejor Explícate mejor Explícate mejor ¿Por qué todos los amigos de Sorbono Te besaron en la cabeza Y vos lo aceptaste? Con Chino Según los adelantos ¿Morr le pide a Dion Que se aleje de Min? ¿En qué posición estás Morr Para decir eso? No sé No sé Onda O sea ¿Por qué se dejó besar Por todos los amigos de su hermano? Ay Por favor Bueno No sé Ustedes díganme qué onda Así que nada chicos Yo me despido Y quiero que me digan ¿Qué les pareció este para el capítulo? A mí me pareció Lindo Divertido Copado Me gustó Me gustó Fue bastante divertido Me gustó la participación O sea Dion es como El relajo cómico De la serie Es como Es bastante natural En ese personaje Yo lo veo muy natural En el No sé Ay che Me veo muy encandilado ¿No? Sí Bueno A mí me gustó ¿A ustedes les gustó? Me gustó como O sea Me gustó como Como Pi Lo va deseando amor Porque su cara de deseo Es muy obvia Y como Cuando le Le hizo coquillas En En el pezón La cara de Fue como No me digan que no Así que Nada chicos Yo me despido Que les chivas Año y señas Bye bye Acuérdense que tenemos Servidor de Discord Así que los espero En la descripción O en Discord Cualquier cosa que quieran Normal Comenten ahora En el Discord Bye 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 ¡Gracias!